No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche Y no te desesperes Que esta noche yo te robare Yo se que tu quieres, tu tranquila Que te lo dare Y no te desesperes Que esta noche yo te robare Yo se que tu quieres, tu tranquila Que te lo dare Un maldito que confie en las mujeres No se que tiene mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Por eso que es lo que mi corazón sostiene Que tu eres mala, mala que tu eres Blanca pelo negro bien rico hasta que tu hueles Dice que quiere verme pero se por donde viene Si me ves con otra rapido la intercede A mi si a mi tu no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieren que sea malo Quieren que sea malo A mi si a mi tu no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieren que sea malo Quiere que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robare Yo se que tu quieres, tu tranquila que te lo dare No te desesperes que esta noche yo te robare Yo se que tu quieres, tu tranquila que te lo dare Vamos a salir de lo normal Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros me lo tiene que jurar Lo veo en tu cara todo lo que quieres jugar Te come la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos nos tenemos que escapar Y no cogerme a mi que esto se va a volver viral Mami si a mi tu no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieren que sea malo Quieren que sea malo Mami si a mi tu no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieren que sea malo Quieren que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robare Yo se que tu quieres, tu tranquila que te lo dare Baby, no te desesperes que esta noche yo te robare Yo se que tu quieres, tu tranquila que te lo dare Oha, oh, 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 N.I.C.K. Nicki 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 Young